Sí, hoy hemos dictado la suspensión de actividades porque una de las dos calderas no funciona y una de las escuelas que está sin calefacción. ¿Esta situación se va a extender por cuántos días? No, hemos recibido el motor de repuesto. El viernes vino gente especialista de Bariloche, hay una cuadrilla que se dedica exclusivamente a reparación de calderas. Vino el viernes, se retiró el motor averiado y ya lo mandaron, ya están en el consejo. ¿Reparado este motor ya no tendría ningún inconveniente la caldera? Sí, son calderas que ya están viejas, están obsoletas, están fuera de servicio y con el plan de obra delegada a través de un convenio con la municipalidad vamos a cambiarlas ahora en el receso invernal. Así que tendrán calderas nuevas. ¿Qué otras escuelas han tenido problemas con la calefacción? Por ahora ninguna, gracias a Dios. ¿Y situaciones extraordinarias que se hayan dado en los últimos días? No. La única fue entonces la del SEM10, que solo hoy no tuvo clases o hubo algún otro día en que hayan tenido que suspender. El viernes suspendimos las clases, sí, también por la misma causa. ¿Ayer hubo clases entonces? Ayer hubo clases, sí. Pasaron un poco de frío porque el viernes no hubo clases porque se habían quedado fuera de servicio las dos calderas. Ayer se reparó, el fin de semana se reparó una, quedó funcionando, la que se sacó el motor quedó fuera de servicio y ayer hubo clases con una cadera funcionando. Al tener tan bajas temperaturas durante la mañana y el motor ya estando en camino, bueno, tomamos la decisión de suspender las actividades ya que empiezan demasiado temprano y poder hacer el trabajo de forma tranquila. Bien, entonces mañana estarían con clases, suponemos. Sí, mañana están con clases, sí. Gracias por ver el video.